El pueblo de Puerto Rico celebró hoy a la histórica boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano en una fiesta de pueblo. Y las emociones estuvieron presentes. Cuando caminando aquí me pongo un poquito a llorar porque... La oriunda de Carolina recientemente hizo historia al enfrentar a la irlandés Katie Taylor en la primera pelea femenina estelar en el Madison Square Garden, donde cayó derrotada en una controvertible decisión dividida. La revancha entre Taylor y Serrano ya se está trabajando. Por su parte, para el entrenador de Serrano, Jordan Maldonado, en la revancha la decisión de quién ganó no puede llegar a los jueces del combate. Sabemos que tenemos el poder de noquearla, pero se hace difícil cuando la boxeadora te está aguantando. Nosotros en la revancha vamos con todo para un knockout porque obviamente es lo único que se puede hacer para ganarle a una muchacha como Katie Taylor. Voy con todo. La próxima pelea voy por un knockout. ¡Monton! ¡Mructure! ¡M Pennsyl DI Before the Medina получada